Hola, hola, buenas tardes, soy María Tejada Lorenzo y en este momento le presentamos su sección 300 segundos en noticias, un breve resumen de importantes informaciones para todos ustedes. Pues de inmediato iniciamos y es que el elegido por el actual alcalde Aver Martínez a sucederlo en la Alcaldía de Santiago, Víctor Fadul, en los próximos días dará a conocer al municipio su plan de trabajo. Escuchemos. El elegido por el actual alcalde Aver Martínez a sucederlo en la Alcaldía de Santiago, Víctor Fadul, en los próximos días dará a conocer al municipio su plan de trabajo. Nosotros le vamos a presentar a Santiago, al municipio de Santiago, pues una serie de propuestas que tenemos bien definidas para trabajarla a partir del año 2024, pero hay 10 ejes importantes que nosotros tenemos, entre ellos está el tema de la movilidad, el tema del reciclaje, el tema del medio ambiente, de la arborización de la ciudad, el tema de la protección animal, llevar a Santiago a un siguiente nivel. Fadul señaló que garantiza la continuidad del buen trabajo que ha desarrollado el hoy aspirante a la presidencia por el partido de la liberación dominicana Abel Martínez al frente del municipio de Santiago. Pero lo más importante es que el temor que sienten los santiagueros de que Santiago retroceda, nosotros lo garantizamos, es decir, el orden, la limpieza y la transparencia, nosotros lo garantizamos, porque esa es la preocupación que presentan los santiagueros. También señaló que el crecimiento que ha experimentado Santiago es debido a la confianza que Abel Martínez le ha generado al sector empresarial. Es que Santiago ha crecido exponencialmente y sobre todo eso es gracias a la gestión del compañero Abel, que le ha generado confianza al sector empresarial, confianza a las personas de que inviertan en Santiago. Antes del 2016 nadie quería invertir en Santiago, recuerden que en el año 2016 el compañero Abel asumió a Santiago declarado en un estado de emergencia sanitaria. Para Por Aire, Mar y Tierra, Natalia Tavares. En otras noticias, Monseñor Tomás Morel Di Plan, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, nos habla del sentido de las fiestas patronales. Escuchemos sus declaraciones. Monseñor Tomás Morel Di Plan, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, nos habla del sentido de las fiestas patronales. Bien, las fiestas patronales es conmemorar la vida, el testimonio de un personaje, una figura, que por la fe, por los principios cristianos, se entregaron a Dios y su ejemplo, su vida, quedó marcado en la historia de la iglesia. El obispo auxiliar nos explica lo que se celebra en estas festividades. Y las patronales son celebrar la vida de ese santo, pero a la vez, si aprovecha ese espacio de celebración para promover los valores cristianos, los valores culturales, los valores sociales, la fraternidad, la comunión, la convivencia. Y por eso uno ve que en las fiestas patronales hay todos esos elementos de integración, participación, comunión en la comunidad. Las fiestas patronales Santiago Apóstol 2023 se celebrarán del 16 al 25 de julio con el lema Caminemos Juntos en Honestidad. Las fiestas comienzan el día 16 de julio hasta el 25, pero hemos ido preparando un programa de actividades que abarca prácticamente un mes. Comenzaremos el día 2 de julio prácticamente y terminaríamos el día 31 de julio. La festividad será transmitida a través de las diferentes plataformas digitales y como matriz Teleuniverso Canal 29, Radio Luz, Radio Amistad, Radio Jesús es el Señor, entre otros. Para Por Aire, Mar y Tierra, Amarilis Estevez La última noticia para todos ustedes es que vuelve el programa especial de temporada Elecciones 2024 y Super TV 55 sobre los procesos electorales de República Dominicana. Escuchemos los detalles. Vuelve el programa especial de temporada Elecciones 2024 por Super TV 55 en el que los procesos electorales de República Dominicana serán dados a conocer. Estaremos un equipo de profesionales analizando, comentando, haciendo las encuestas, haciendo los reportajes, las cápsulas educativas que tienen que ver con los deberes, los derechos de elegir y ser elegidos de la población. Políticos estuvieron presentes en el evento donde se ofrecieron los detalles del programa de temporada y valoraron el espacio porque entienden que contribuye a la democracia. Este es el tipo de espacio que debemos promover en la sociedad dominicana porque precisamente la democracia sin un periodismo independiente, sin un periodismo objetivo, sin un periodismo que pueda tener puntos críticos, no languidece. Es un árbol con las raíces cortadas. Bueno, eso viene a fortalecer una vez más la democracia. Ese es un programa que tiene ya muchos años, con muchas experiencias, con comentaristas calificados. Bueno, primeramente quiero felicitar a Alberto de León y a Super TV 55 por este espacio que ya tiene varios años realizándose de manera permanente, continua. El comunicador Frank Rodríguez tiene a su cargo la conducción del espacio junto a un equipo de comunicadores expertos en política. Es un espacio de dos horas que inicia este próximo lunes 3 de julio de 7 a 9 de la noche. Super TV 55 difundirá el programa de temporada como una propuesta interactiva que resalte el proceso electoral que vive el país con miras al sectamen electoral del próximo año. Para Por Aire, Mar y Tierra, Natalia Tavares. Bueno, pues eso fue todo por hoy en su sección 300 Segundos en Noticias. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Ustedes no se muevan porque a continuación mucho más contenido en su programa Por Aire, Mar y Tierra. ¡Feliz. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.